Hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora que usted me está mirando y como vieron en el título de este video, pues hoy traemos 5 perfumitos solamente que tienen notas de almendras, chicas, notas de almendras. Aquí está la fragancia en la bandejita, pues para que veamos, echemos taquito de ojo, se la acerco un tantico y bueno, pues la bajamos nuevamente. Son 5 fragancias con la nota de almendras que la verdad me encantan, son unas fragancias bien bonitas y bueno, pues para esta temporada yo diría que súper, súper elegantes, la verdad es que sí. Entonces me voy a presentar, si usted es nuevo por aquí, mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena, los invito a que se suscriban, me regalen un like y me dejen su comentario. Y ahora quédense hasta el final que ya vamos a comenzar. Comenzamos, chicos, con este que es el Blossom Love de la casa de Amaos, si es así como se pronuncia la casa de Amaos, esto es una belleza de perfume, tengo que comenzar diciéndolo así de esta manera porque es la verdad. Aquí encontramos una fragancia, yo diría que elegante, elegante, es una fragancia elegante y bonita. Pues por aquí en el Blossom Love de Amaos, chicos, encontramos una fragancia floral también, es una fragancia floral que tiene vainilla, que es frutal, es polvosa y es ambarada, entre otras notas. Y aquí encontramos una fragancia con esa nota de almendra bien marcada, pero sí les tengo que decir que viene acompañada esa nota, que también se marca bastante. Las protagonistas de esta fragancia son una flor de cherry, yo diría, que tiene en sus notas y junto con esa almendra. Que la verdad es que me encanta la combinación de estas dos notas, me fascinan, pero la nota de almendra, la verdad viene por un licor de amaretto que encontramos aquí en las notas de corazón, un licor de amaretto que tiene esta fragancia que es lo que la hace así almendrada. Esa nota de licor de amaretto, una fragancia almendrada por ese licor. Aquí hay una fragancia también polvosa, esta es una fragancia talcadita, que la verdad que a mí no me molesta, no me llega a molestar, no me llega a atoxigar, sí me gusta. Siento que la fragancia se hace elegante y bueno, pues viene a realzarla un poquito esa nota de heliotropo que encontramos en la salida junto con una salida de bergamota. Entonces, pues seguidamente de las notas de corazón que encontramos esta nota almendrada, la flor de cherry, una rosa, el ylan ylan. Y en las notas de base ya vamos encontrando la vainilla, el abatonca, una ligera nota de cuero que viene por la parte de la gamusa y el ámbar. La fragancia se hace exquisita, sobre todo para este tiempo otoñal, este tiempo frío, ya cuando vayamos entrando en el invierno. Esto es una fragancia espectacular. Es una fragancia que tiene, yo diría, una estela moderada, pero se mantiene totalmente durante toda la aplicación de la fragancia. Y además la duración, chicas, es espectacular. La duración de esta fragancia a mí me da fácilmente 10 horas. La puedo estar sintiendo en piel y en ropa se mantiene mucho hasta que se lava la prenda. La fragancia es exquisita. También les puedo decir, como mismo les digo una cosa, les puedo decir otra, que la fragancia llega a ser tanto complicadita. No es una fragancia así tan llevadita, tan fácil de quizás de querer, de gustar. Sí, es una fragancia complicada. No es una fragancia tan fácil, pero si te gusta, la amas o bueno, y si no te gusta, pues es una fragancia que quizás odias. Porque sí, se siente la fragancia. Yo digo que yo, a mi olfato yo la siento, una fragancia polvosa, floral, con esa nota de flores de cherry y almendras. Es lo que más yo siento aquí en esta fragancia, lo que más destaca a mi olfato y bueno, pues en mi piel. También es súper rica, es muy rica. Es una fragancia que está usando ahora mismo también mi hija y le encanta. Y también tiene una muy bonita proyección y duración en ella. Se llega a sentir muchísimo la fragancia por horas, chicos. Esto dura horas. Si es una fragancia que no te digo que compres así, pues por su precio. Yo digo por su precio, porque tampoco, y bueno, porque tampoco es una fragancia tan, tan llevadera, tan ligera. Pues yo digo, hay que probarla antes de comprarla. Si tienes la oportunidad, hay que buscarla por ahí, en decan, en muestra. Porque sí es una fragancia también costosa, ¿ok? Entonces, si llega a ser de estas que no te gustan, pues sí, sí te va a doler el bolsillo. Porque es una fragancia que llega a ser también, pues un tantico costosa, chicas, la verdad. No es de esas fragancias que yo, la verdad que la mayoría de las veces, no les recomiendo comprar a ciegas. Aunque esto es un deporte extremo que practicamos aquí en este canal. Que ustedes saben que yo, muchas veces, pues sí llevo a comprar a ciegas. Pero bueno, hay aciertos y desaciertos, ¿ok? Sí se los tengo que decir. Pues por aquí tenemos la Cherry Smoothing. Que ya le he hablado de esta fragancia anteriormente. Y aquí vamos a encontrar una fragancia almendrada, acompañada de esa nota de Cherry. De esa nota de, pues sí, de Cherry. Entonces, pues dice, que declara que es una fragancia también dulce. Pero a mi olfato, yo no siento la verdad nada dulce por aquí. Sí se los tengo que decir. Y, pero es una fragancia muy así, muy seca, diría yo, chicas, esta fragancia. Pero que la verdad me encanta. Les digo una vez más, es de estas que, es de esta fragancia que tienen comparadas con la Tom Ford Lost Cherry. Creo que es que se llama. Pero bueno, yo sí no voy a, no entro ahí, chicas, porque no tengo la Tom Ford. Aunque sí la he probado en ocasiones y sí llega a parecerse el aroma. Pero bueno, ya de ahí para allá, pues sí no les puedo hacer comparación. Por aquí hay una fragancia con una estela bastante moderada. Una estela moderada que se mantiene bastante también. Y es una fragancia elegante, yo diría. Muy, muy bonita. Y además una fragancia, aquí sí nos vamos a encontrar algo tan costoso. Es una fragancia más asequible, pues más económica, la verdad. Entonces, pues bien vale la pena, pues para esta temporada. Es una fragancia de esta temporada, diría yo, chicas. Almendrada, con esa nota de cereza bien marcada, la verdad. Y la verdad es que sí. Y la duración es bastante buena aquí en esta fragancia. Y se mantiene también muy bien en ropa. Es una fragancia que llega a ser elegante. Elegante para este tiempo, que sabemos que es ese tiempo bonito, que no hay tanto sol, que no hay calor, que los perfumes se disfrutan. Quizás un poquito más tienen, estos perfumes de esta temporada, quizás tienen un poco más de proyección, de duración, pues. Que se van manteniendo más, un poquito más en piel. Y esta es una de esas que la verdad me encanta. Con esa nota bonita de almendra, que la amo. La verdad es que sí. Entonces, pues seguimos con la próxima. Que aquí tenemos Benevolent de la casa de House of Silas. Ustedes saben que esta fue una fragancia que llegó hace muy poco a mi colección. Que la verdad es que la tenía muchas, pero muchas ganas a esta fragancia. Me encanta esta fragancia. Bueno, también me encanta, pues, lo que es la casa. Esta casa perfumística, House of Silas. Ustedes saben que son, es de mis favoritas. Por no decir que es mi favorita. Aunque sí es mi favorita, pero bueno. Hay otros perfumitos, otras casas que me encantan también. Aquí tenemos una fragancia dulce. Ay, pero rica, chicos. Rica con esa nota almendrada. Yo diría que sí llega a sobresalir esa nota almendrada. Y me encanta. Y si llega a ver esa nota de almendra. Pero yo diría que dulce. Porque vendría acompañada, pues, de esas otras notas avanilladas. Entonces, pues, la verdad es que me gusta. Y ya esta fragancia, pues, tiene el unboxing, ¿ok? Tiene el unboxing. En las notas de salida vamos a encontrar esa almendra. Aunque ya dice que es una almendra amarga, aunque se sienta dulce. Pero bueno, viene acompañada de otras notas muy dulces. Pero la almendra sí está ahí presente. Aunque es una almendra en las notas de salida. Pero yo diría que la almendra se mantiene. Porque la verdad es que se siente bastante. En las notas de salida encuentras una almendra amarga. Encuentras el anís estrellado y bergamota. Y ya en sus notas de corazón vamos a encontrar la flor de naranjo, lavanda y jazmín. Y ya pasando a las notas de fondo, pues, encontramos azúcar, vainilla de mascal y almizcle. Chicas, esta fragancia es exquisita. Me encanta. Ay, qué rica es. Sí se llega a sentir quizás la bergamota en la apertura de la fragancia. Pero ya después, pues, va bajando. Y sí se mantiene mucho, pues, la almendra. Y eso es lo que me encanta. Se hace una fragancia dulce, sí. Pero bueno, pues, tiene azúcar. Y tiene también vainilla. Y estas notas de anís estrellado que me fascinan. La hacen súper rica esta fragancia. Mmm, exquisita, pues, para esta temporada, chicas. Exquisita para la temporada. Es una fragancia que debes probar, pues, su precio. Porque sí es una fragancia que es un tanto costosa. Y en la página de House of Silas, pues, sí hacen muchas ofertas. Y dejan mucha, pues, hacen mucha rebaja de esta fragancia. Y quedan, pues, a un precio bastante bien. O el precio llega a ser comparable con un precio de fragancias de diseñador. Y bueno, ahí es donde yo aprovecho, chicas. Y creo que sí que valen mucho la pena. Estas fragancias, por no decir todas y generalizar, la mayoría de las fragancias de House of Silas tienen una estela espectacular. Y duración y proyección también extraordinaria. De verdad, valen la pena cada centavo que cuesta esta fragancia. La verdad es que sí. Entonces, pues, ya pasamos a la próxima. Continuamos, chicos, con Perfect de Marc Jacobs. Perfect Intense de la casa de Marc Jacobs. Esto es una fragancia, bueno, pues, de mis favoritas, la verdad, pues, para esta temporada. Me encanta esta fragancia. Adoro este perfume. Es súper lindo, elegante, yo diría. De verdad, es de los que yo uso demasiado, pues, para lo que es el otoño, el invierno. Va muy bien con las temperaturas bajas de frío. De verdad, para la temporada de otoño-invernal, es rica esta fragancia, chicas. Demasiado bonita. Aunque también tengo que decirte que, perdón, no es una fragancia que quizás te vaya a encantar. Si no la pruebas antes, yo sí no fue una fragancia que me gustó a primer olfato. La tuve que oler muchas veces en tienda. Pues, para llegar a amar, la verdad es que sí. Tuve que olerla muchas veces porque no me gustaba. Y, bueno, un día sí la olí, me encantó. Y, bueno, pues, ahí la compré. Pero sí debo decirle que esto es una fragancia linda. Es una fragancia con una estela moderada y sí se mantiene. Y es una fragancia con una duración también buenísima en piel. Y en ropa, pues, sí sella, sentir bastante también. Porque en la piel, a mí esta fragancia puede durarme hasta 10 horas. Me ha dado en alguna ocasión, yo digo que sí. Pues, me dura toda la jornada de trabajo. Y me preparo horas antes, chicas, para ir a trabajar, la verdad. Y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se desempeña, cómo se desarrolla esta fragancia. En piel, sobre todo. Es en piel. En las ropas también se siente. Aquí vamos a encontrar flores amarillas. Aquí hay flores amarillas. Hay también maderas de sándalo. Y, bueno, pues, tenemos esa almendra. Aquí encontramos una almendrita así tostadita. Esa almendra no se siente ni es una almendra dulce, ni es una almendra amarga. Más bien así, por el medio va. Es una almendra bastante bonita, elegante, diría yo, pues, para esta temporada. En la salida encuentras el narciso y el jazmín de nocturno. Y ya en las notas de corazón, ahí vamos a encontrar la almendra. Y en las notas de base encontramos, pues, maderas de sándalo. No declara tantas notas, pero sí se iba a sentir mucho para mí. Mi olfato, lo que más llego yo a sentir es esa almendra. Quizás esas flores amarillas también van de la mano con esa almendra. Sí va de la mano con flores amarillas. Se siente un floral amarillo. La verdad, quizás pueda que sea una fragancia un tantico polvosa, pero nada, nada atoxigante a mi olfato. Nada que a mí me moleste. La verdad es que no. Sí llego a sentir que es una fragancia de esta temporada bonita. Si no, es una fragancia de diseñador. Es una fragancia que no es tan económica también. Es fragancia de diseñador. Quizás la podemos encontrar en alguna que otra página, pues, a un precio más económico, me entiendas, de departamento, por supuesto. Entonces, pero sí te digo que la pruebes antes, porque sí se siente esa, quizás esa nota un tantico también, pues, perdónen chicas, quizás es bática, pues, se llega a sentir, pero bonito, elegante, de la parte elegante, chicas. No tanto como algo así resinoso o no, algo bonito, elegante. Bueno, pues, por aquí tenemos el, perdón, el cuatré, este, el nor o nude, chicos, perdonen la pronunciación, les dejo el nombre en pantalla. Aquí hay una fragancia bastante ambarada, pero encontramos esa nota de almendra, que la verdad, sí les puedo decir que no es, no llega a ser una nota protagonista en la fragancia. Más bien para mí, la nota protagonista es más esas notas ambaradas, ese ámbar que tiene esta fragancia, pero bueno, se las quise traer por si quieren encontrar algo así como esto, que tenga esa nota de almendra. La nota de almendra sí está declarada, pero no es una nota de verdad, no es una nota, pues, protagonista, chicas, tengo que, o a mi olfato, a mi olfato no llega a ser una nota protagonista. Más protagonismo tiene esa nota ambarada y por aquí tenemos una fragancia súper bonita y elegante también. A mí me ha costado, me ha costado quererla, pero bueno, ya le voy tomando un poquito más así como de cariño. Bueno, en esta temporada se desempeña muy bonito esta fragancia en piel. La nota ambarada se siente bien bonita, bien bonita, muy linda en la ropa, pues, también me veo así usando esta fragancia con un suéter, con un pantalón así en este tiempo de frío. Y todo, pues, es así como, como me gustaría usarla, este, este, este perfume. Es de esos perfumes, yo digo que buenos, bonitos y baratos, la verdad, lo podemos encontrar en páginas y sale bastante económica. Ay, ok. La verdad que es bien linda, chicas, la fragancia y bueno, pues, yo digo que es de esas que sí valen la pena. Entonces, ya, pues, nada, hasta aquí cinco fragancias, cinco fragancias con la nota de almendra. Que a mí la verdad que esta nota me encanta, chicos, donde hay notas de almendra, búsquenme porque ahí me van a encontrar. Me gusta, me gusta mucho. Esta nota de almendra se me hace muy elegante, muy linda para esta temporada frío, ya sea el otoño, que estamos hablando por aquí de esta temporada de otoñal, así, ese tiempo nubladito, ese tiempo que no hace tanto calor, ni está el sol fuera. Entonces, pues, por aquí, a mí me parece que estas son perfectas, espectaculares. Pero ya les digo, también me parecen bonitas, pues, para el tiempo de invierno, que también va a venir muy pronto, esta fragancia se puede estar usando perfectamente, pues, también, ¿ok? Entonces, pues, nada, yo me voy a despedir ya de todos ustedes, porque saben que sí hablo bastante y no me callo. Entonces, no paro. Entonces, pues, nada, les agradezco muchísimo si me acompañó hasta aquí, hasta el final. Y si no, bueno, pues, los invito a que sí lo hagan la próxima vez. Regálenme un like, déjenme su comentario y nosotros nos vemos en un próximo video, mis amores.